Música Seguimos con Vladimir A. La Una Música Bueno, continuamos acá en Vladimir A. La Una, saludamos a Ignacio Ramírez Gracias ¿Cómo estás Ignacio? Bueno, bien, vale, bien Bueno, tú has sido activista de derechos humanos Escuchabas al diputado Pizarro El ministro Reverol mostraba unas metras El diputado Pizarro mostraba otras metras Estamos en una situación bastante complicada en Venezuela Y bueno, ha habido denuncias sobre violaciones a derechos humanos ¿Se violan o no se violan los derechos humanos en este momento aquí en Venezuela? Mire, yo creo que negar que en el país hayan funcionarios Que violan los derechos humanos es negar que los propios organismos del Estado Como en efecto ha ocurrido Hayan preservando el lugar del crimen Preservando los hechos Haciendo una investigación exhaustiva de los acontecimientos Haya puesto a la orden de los organismos competentes Llámese Ministerio Público, llámese Poder Judicial No a uno, a muchos funcionarios Que investidos en autoridad Se exceden de esa función Y cometen hechos criminales Que afectan la seguridad, la vida y la integridad física de muchos ciudadanos Ahora, Ignacio, ¿quién garantiza que esos funcionarios no actúan obedeciendo órdenes Y no actúan sobre la base de una política Porque son actuaciones similares en diferentes lugares del país? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir por mi experiencia Es que si eso ocurriese Estará ocurriendo en niveles de bajo mando De esos cuerpos de seguridad Llámese cuerpos civiles o cuerpos militares O sea, llámese Guardia Nacional O llámese Policía Nacional Bolivariana Si eso llegase a ocurrir Si hay alguien que pueda demostrar eso Bueno, ese funcionario que está por encima De esos, por razones de autoridad Y que está dando esa instrucción Para afectar los derechos humanos Y en consecuencia afectar la credibilidad De este proceso y del gobierno Evidentemente ese tipo está de más ahí Ese señor no respeta La constitución que dijo respetar Cuando se juramentó Ese señor debe ser enjuiciado No solamente debe ser sancionado Y sacado del cuerpo, digamos, de mando De esa organización Sino que además eso debe ser sancionado Y además eso detenido y enjuiciado Porque no se puede permitir Que funcionarios dentro de estos cuerpos de seguridad Llámese, repito, Guardia Nacional O Policía Bolivariana O cualquiera de los cuerpos de seguridad CICPC, SEBIN De donde provengan Tengan en sus, digamos, cuerpos de mando Funcionarios que sean capaces de propender Instigar, excitar a sus funcionarios A que atropellen a ciudadanos Por el simple hecho de la protesta Yo no creo en ese asunto Lo que sí creo es lo que yo he visto Y lo que nosotros experimentamos Y tú lo experimentaste Porque tú fuiste diputado Hace unos años Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos Y nosotros No fue que nos los contaron Lo vivimos, hermano Vivimos a un Estado Que se cansó de ocultar Permanentemente La conducta de opresión De agresión y de violencia Hacia los ciudadanos Esa era una conducta de Estado Una conducta que se mantuvo oculta Durante muchos años Por alguna razón Creo que a destiempo Ahorita no ocurre lo mismo, Ignacio No, por lo menos No lo demuestran los hechos No lo veo yo expresado en los hechos Yo, lo sabe el gobierno Y lo sabe mucha gente que está cerca Que me conoce muy de cerca Entre ellos tu hermano, Ernesto Vieja Yo no he ocultado Incluso, no he necesitado Que me pidan opinión Para yo opinar Sobre conductas antisociales Inconstitucionales Inconstitucionales Y violatorios De los derechos humanos Como aquellos policías Que agarraron Unos supuestos delincuentes En el momento En que acababan De atracar Una empresa Por los lados de San Vicente En Maracay ¿Verdad? Y después que los agarran A los tipos Los acribillan Y esa evidencia Afortunadamente quedó Revelada Gracias a alguien Que con un video Logró tomar la foto En el momento en que Dos policías Levantan a uno De los que sobrevive De la reacción Este Del exceso policial Y de la conducta Absolutamente Inaceptable Y el tipo Le dispara Como para Dar la apariencia De que El supuesto delincuente Había muerto En un enfrentamiento Eso no lo podemos tolerar Y no lo hemos tolerado No lo toleró Chávez Y creo que ha dado Muita suficiente Ese caso Fue muy público Porque alguien grabó Quien sabe cuántos más Nos han ocurrido Estoy seguro que si Estoy seguro que si Es el tema Si es verdad Ahora pero volviendo Al tema De la manera Como el gobierno Responde a la protesta De la calle De ciudadanos Descontentos Mire yo quiero Yo quiero Arrancar con lo siguiente La declaración De este joven Cuyos padres Conocí Miguel Pizarro Fueron amigos míos Y su mamá Este Él Arrancó Con un tema A propósito Del comentario Que tú le pediste Sobre lo que Identificó El ministro Reverol De esas Esos balines Este Con las que se aliñaban No ahora Sino siempre Se aliñaron Los cuerpos De seguridad Del estado Para no dejar Rastros De la bala De la bala Porque la bala Por supuesto Para los que son Expertos en balística Deja En el sitio Donde se consigue Por supuesto El tatuaje Que deja Si deja el tatuaje Y el proyectil Incluso queda fracturado De modo tal Que se puede demostrar Que es el proyectil Que causó la muerte Olería grave A ese ciudadano Eso Siempre Fue parte De una De las cosas Que nosotros Condenamos Yo recuerdo Que Freddy Gil Era El ingeniero Freddy Gil Decano De la facultad De agronomía De la universidad Central de Venezuela Junto conmigo Fuimos y recogimos Un muchacho Que fue herido De gravedad Y lastimosamente Murió En una clínica De Maracay Siendo calostablante Por cierto gobernador Si mal no recuerdo Calostablante O Hidalgo Uno de ellos dos Y era la policía Del estado Que había utilizado Una escopeta Alineada Con ese tipo De proyectil A mi me preocupa Eso de manera Que ese joven Venga y diga aquí Con su cara muy limpia Y me lo Quiero pedirle disculpas Sobre todo a su padre Que conozco Muy bien Venga y decir Con su cara muy limpia Yo tengo aquí Estos proyectiles Tanto del tamaño grande Como el pequeño ¿Verdad? Y en vez de En vez de haberse ido Para el CICPC Y llevar esas muestras Si es verdad Y llevarse además Eso a los heridos O sea ¿Cómo hizo él Para sacarle Esas Esos proyectiles Un proyectil De este tamaño Que son Dos centímetros Tres centímetros Del muslo De una persona ¿Qué es eso? ¿Qué organismo Del estado O qué hospital O qué clínica Se toma el atributo De Pero él dijo Que fueron unos paramédicos Que le hicieron ese trabajo No, eso no fue lo que dijo O por lo menos Fue lo que yo recuerdo Eso es que En todo caso Estás poniendo en duda Que eso haya sido disparado Por la guardia O por algún cuerpo de seguridad No sé qué cuerpo Yo no lo pongo en duda Porque eso lo vi yo En el pasado Pero lo que me llama Mucho la atención Es que él venga hoy Con esos balines De esas dos dimensiones A presentarse aquí Y a decir que se la sacaron A una persona Que de paso no identificó Eso me parece grave Y más grave me parece Incluso Ahora si él va y presenta eso ¿Tú crees que hay una investigación Transparente Para determinar Bueno debe haberla Debe haberla Tiene que haberla Porque tan debe haberla Y tan eficientes son Cuando se quiere investigar Las cosas Fíjate lo que te estoy diciendo Es que la persona Que le lanzó La botella con agua helada A esa señora Que no tenía absolutamente Nada que ver Con las manifestaciones Aquí en Caracas Y que resultó Finalmente Muerta Por la fractura Que le causó Ese objeto Que le lanzaron Desde ese edificio Está ya identificada Y se le está sometiendo A una investigación Con todas Sin embargo El 95% El 97% De las muertes Que han ocurrido No es responsable Por no ir muy lejos Por cierto Fíjate que Pizarro Tampoco se refirió Ni a esa señora Almelina No se como que se llama La pobre señora Que falleció Bajo esas circunstancias Ni tampoco se refirió A Paula Ramírez A la muchacha Que mata Un tipo Que por cierto Aparece identificado En una moto Conduciendo a En este caso Tenemos que hacer la pausa Pero antes Te quiero decir algo Un solo caso O dos casos Por supuesto Todos son importantes Y creo que todos los casos Son iguales De todas las personas Que mueren En un clima como este Es muy importante Ahora La responsabilidad Tiene que determinarse Él está afirmando Algo aquí Que no es cierto Amigo Vladimir Él está afirmando De que las manifestaciones Políticas Que la Primero que él hace política Y que las manifestaciones Que la oposición Desde que se ha hecho Que ha dado el carácter Y que ha dado la muestra Que mostró Desde que Chávez Se hizo gobierno Porque ese tipo de oposición No la vi yo en el pasado Perdóname Esa oposición Desde que arrancó El gobierno de Chávez No ha hecho otra cosa Que este Primero Y respetar la constitución Que ellos dicen Ahora Pero fíjate Aquí hay un tema Y con eso vamos a ir a la pausa Aquí hay un tema Y el propio Chávez lo dijo Citando a Kennedy Los cambios Cuando se Tranca la vía Para los cambios pacíficos Se abre la puerta Para los cambios violentos Lo dijo Chávez muchas veces O sea Justifiquemos eso No lo puedo justificar Pero eso lo dijo Chávez Pero él está diciendo Algo muy grave Algo que Digamos en la opinión De cualquier persona incauta Puede decir Oye es verdad Ellos van Están actuando en forma pacífica Cerraron la calle Mucha gente lo hace Yo sé que mucha gente lo hace Pero los dirigentes No lo hacen Y tal no lo hacen Que esta ley La ley de amnistía Y de reconciliación nacional Recogió En Ocho capítulos Y en 45 artículos Ocho capítulos Y en 45 artículos Ese fue el proyecto De foro penal Todo un compendio De delitos Violentos Que ellos admiten Que cometieron Porque si no hubiesen admitido Que lo cometieron Para que piden Amnistía Por unos delitos En una ley de amnistía Ahora tú no crees Que la represión Genera violencia Yo lo que creo hermano Es que Por supuesto que genera violencia Pero si tú te enfrentas A un A un movimiento Este Digamos De opinión De los partidos políticos Que aquí A diferencia de lo que hacían En el pasado Los viejos dirigentes Políticos Por cierto Me preocupa de sobremanera Que un hombre como Como Ramos Ayud Este O como Cualquiera de ellos pues Este Se haya dejado Corregir la plana Por estos jóvenes Que no andan buscando Este Hacer vida política En este país Ellos andan buscando Tomar el poder A como de lugar Pero fíjate tú Te dejo esto para el regreso ¿Cómo evalúa usted Que en plena remetida De la manifestación Por otro lado Y con burlas El presidente bailaba Dice Alí Martínez Pero además te dejo una cosa La rectora de la UCB Intentó salir Pacíficamente Vamos con Vladimir a la una Bueno continuamos Con Ignacio Ramírez Fíjate Ignacio El tema de Lo que yo comentaba Sobre la UCB La rectora Salió pues A encabezar La movilización De los estudiantes Hace rato Y dispersaron Esa movilización Como para el crimen Entonces Hemos visto Situaciones de violencia Que yo las he condenado Yo no estoy de acuerdo Con que destruyan Un bien público No estoy de acuerdo Con esa forma de lucha Pero También veo Que hay un trato desigual Al derecho a la manifestación Unos pueden manifestar En el centro Otros no pueden llegar Al centro Unos tienen derecho A marchar Sin pedir permiso Otros tienen que pedir permiso O sea es decir Aquí hay una desigualdad Frente a un derecho Constitucional Que debería ser Igual para todos Pero es una desigualdad Que no es gratuita Y quién Vladimir Es una desigualdad Que viene De un hecho Concreto Que es que la oposición Aquí Nunca ha tenido El propósito De respetar Ni las reglas De juego ¿Verdad? Ni las normas Y los procedimientos Este Medianamente Normales Que se necesitan Para enfrentarse Políticamente Con el adversario Si es que lo ves Como un enemigo ¿Ves? Ni tampoco Ha acudido A las fórmulas Que establece La constitución Que dicen Respetar Que de paso Ellos mismos Impidieron Que se Concretara Y que después El chavismo Quiso cambiar En el 2007 Y que ahora Quieren También Bueno Pero fíjate Ellos le dio Resultado Ponerse a esa Reforma Que planteó En ese momento Yo me puse Estando en el gobierno Y por eso Salí al gobierno Espérate Y gracias a Dios Que me puse Bueno Pero fíjate ¿Por qué Teme en este momento Ir a una constituyente? Porque es una constituyente Que está precocinada Es el temor Pero precocinado Porque si Es que ni siquiera Conocemos La fórmula Que se va a escoger Para la determinación Bueno El presidente la predibujó Bueno Pero una cosa No tiene peso Lo que diga el presidente Cuando presenta una propuesta Claro que tiene peso Pero una cosa Es lo que se anuncia Y otra cosa Es lo que nosotros veamos ¿Cuál es el resultado? Está la base comercial Esperemos a ver Si el presidente Corriere lo que dijo inicialmente Vamos a ver La base comercial Y por eso te digo yo Mira La oposición Mira La oposición Aquí ha jugado Posición adelantada Permanentemente No sin razón Un hombre Que viene De la izquierda Y que hizo su tránsito Por la oposición Como Enrique Ochoa Antito Lo conoces muy bien De Foro Democrático Creo que se llama La organización Que él preside Hoy Ayer En un artículo Le llamaba A la MU Y le decía Bueno Si ustedes le pusieron Plazo al diálogo Y dijeron que Si en dos semanas No había resultado Ustedes se paraban De la mesa ¿Por qué si A dos semanas Con treinta y pico De muerte No sé cuántas personas Víctimas Heridos Detenidos Y procesados Judicialmente Como consecuencia De llamar De manera Desaforada A la calle Porque Vamos a estar claro Es decir ¿Cuál ha sido El discurso El discurso ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Recogérsese para su casa? ¿No manifestar? Lo que no puede hacer La oposición Ni de Venezuela Ni de ninguna parte del mundo Es montarse En un plan insurreccional Lo que no puede hacer Este A menos que se plantee Una lucha armada Ahora Bueno ¿Y qué pasa con los caminos Constitucionales? Por lo que pasó En tiempo Yo estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con la lucha armada Y nada de eso Vengo de una familia El llamado de Julio Jorge No estuve de acuerdo Con la lucha armada En el PCB Pero te quiero decir lo siguiente Fíjate tú Cuando se cierran Caminos Por ejemplo No puedes manifestar En determinados lugares Pero es que No puedes hacer referéndum revocatorio O se bloquea el referéndum revocatorio Elecciones regionales No se quieren hacer La elección regional No se anuncian Los cronogramas electorales Entonces ¿A ti no te parece Digamos sintomático? ¿A ti no te parece sintomático? ¿Que el CNE Te pregunto Que el CNE No se había pronunciado Y el presidente Que la oposición Con respecto al revocatorio Fíjate Con respecto al revocatorio La oposición sintomático Digo yo ¿Verdad? Este Haya llamado Haya llamado a destiempo A sabiendas que ese El plazo no le iba a dar Los tiempos no le iban a dar ¿Verdad? Para después Descansar en los hombros Del gobierno O del CNE Que para ellos es lo mismo ¿No? Este Las razones de su torpeza Ajá Como político Pero es que lo mismo Lo hicieron en el 2003 Cuando Esta señora de Sumate Ajá Este Y el señor Esteplaz El que era presidente En ese momento de Sumate Convocaron con firmas planas ¿Ve? Pero fíjate lo siguiente Y eso se lo decretó Fíjate lo siguiente Ajá Fíjate lo siguiente Hablando en lo concreto En ese caso Un referéndum revocatorio Y una elección regional No se pueden hacer Al mismo tiempo Por ejemplo El CNE no tiene Las capacidades tecnológicas Para eso Cuando en Colombia Hemos visto Que manualmente Hacen una elección Y hacen 10 referéndums Es que tú no te pueden poner En el país Es como que si fuera Espérate Como que si fuera Un preescolar Estos jóvenes Bueno la maestra Yo tengo la sensación Yo tengo la sensación De que estos jóvenes Que militan en partidos Como Voluntad Popular Primero justicia No viejo Yo te digo Para el gobierno Como se comportaba Pero mi actuación Y la de la gente Que trabajó conmigo ¿Verdad? En la creación Y fundación De las comisiones Asociaciones de Derechos Humanos En todo el país Que dio como consecuencia A la creación De la Federación De Derechos Humanos Apuntó hacia un propósito Básicamente Hay que demostrar Que el Estado ¿Verdad? Que decía Y toda su estructura Todos sus organismos Y toda esa playa De profesionales Y abogados Y cosas estas Pues que defendían La institucionalidad De aquella democracia Representativa Tenían El derecho Las normas Nacionales O internacionales Como un fetiche Hermano Como quien pone algo Ahí sobre un Escritorio Para que lo veamos ¿Y ahora? Ahora por lo menos En los hechos prácticos Tú tienes la oportunidad Que no tenías en el pasado De por lo menos Que se investiguen Y se sancionen Pero fíjate tú Se investigan los crímenes Hasta el 99 Pero de aquí en adelante ¿Cuándo se van a investigar? ¿Tú vas a encabezar Una investigación Sobre violaciones De derechos humanos Pero si a mí me dan La oportunidad De encabezarla La encabezo Porque yo por ejemplo Yo fui juez Yo fui juez En la corte de apelaciones De los teques Y en la oportunidad Que me correspondió Por un año Ya cerrando Mis decisiones fueron Terminando Una pregunta Cerrando ¿Hay o no hay represión En Venezuela? Mira Lo que hay en este momento Es una locura completa De parte de la oposición Que no quiere Ponerse de acuerdo Y resolver las cosas No de forma antojadísida Sino tal como está establecida En la constitución De la república ¿Y hay cordura total En el gobierno? No A lo mejor no Pero en la oposición Se desborda Eso sí te lo puedo decir Gracias Ignacio Gracias por venir Y a ustedes queridos amigos Los invitamos para que mañana Sigamos aquí En Vladimir Laguna Nos vemos nuevamente ¡Gracias!